Me gusta que él se mantuviese así, porque cuando él está ahí arriba, él es un buen predicador, pero cuando baja, es un impostor. Y hay muchos así, que adentro son hombres de Dios, pero en su casa no son hombres de Dios. Charles Spurgeon sabía esto, muchos ministros que Dios lo usa, pero que tienen doble vida. Tienen doble moral. Entonces, un hombre de Dios, Dios nunca le va a confiar un poder tan poderoso a gente así, que tengan doble cara. Porque el hombre de Dios tiene que tener un solo carácter, y eso es lo que no hay en este tiempo. Adiós, te guardes, a gente linda, hermosa, que están sintonizando esta plataforma de Excelencia Cristiana y de Sermento, saliendo del anonimato. Y como siempre, tenemos vasijas nuevas, pero con esencia de un profeta, que está cargado de una gloria. Usted lo ha visto ya, yo sé que va a soltar una palabra muy edificante, un maná del cielo. Así que prepárese. Profeta, te puede presentar la audiencia, Excelencia Cristiana. Amén, bendiciones para todas esas personas que están conectadas ahí. Sé que han sido impactadas a través de los mensajes de este canal. Bendecimos a los hermanos que nos tendrán la invitación para que pudiésemos estar aquí y dar la palabra correcta del Padre Eterno. Amén, amén. Ya escucharon, como siempre, no estamos solos, estamos acompañados de un pastor. Gloria al Señor, en la expectativa de que Dios va a hablar, como Dios lo va a hacer, y de qué manifestación estará inclutada cuando Dios esté impartiendo la palabra. Así que, su hermano pastor Andrés Montolio, guerrero, la plataforma está en tu mano, candela, fuego. Amén. Quiero iniciar, darle apertura a este medio. En el libro de Marcos, capítulo 4, a la altura del verso 35, dice de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron, como estaba, en la barca, y había también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en las barcas, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió el viento y dijo al mal, calla, esmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Gloria. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Quiero tomar este pasaje bíblico, ya que anoche estaba meditando en la enseñanza que quería traer hoy. Y el Padre Eterno me reveló algo muy poderoso que quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Según el libro de Marco, es uno de los libros más impresionantes para mí, porque a pesar de que Marco entra de una forma abrupta, a diferencia de los otros libros, porque Marco no te va a hablar de la vida de Jesús como lo habla Mateo, sino que te va a hablar de la vida pública, o se lanza rápidamente a lo que es la crónica de la vida de Jesús. Pero aquí en el verso 4, Marco abre un paréntesis que a mí me estremece. La Biblia dice que Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y cuando aquí hablamos de la palabra pasar, para nosotros es transición. Y en el griego tiene diferentes connotaciones, pero hay algo que me impresiona es que habla acerca de cambiar la mentalidad, o una metamorfosis, si lo pudiéramos agregar. Y Jesús le dice a los discípulos, pasemos de este lugar a otro. Para los discípulos, desde una perspectiva literaria, él le estaba diciendo, crucemos de este lugar para aquella posición, pero ellos no entendían. Jesús le está diciendo a ellos, en este nivel ustedes son usados por Dios, en el próximo ustedes lo van a entender. En este nivel ustedes hablan mucha lengua, pero yo quiero que en el próximo ahora ustedes lo entiendan. Porque hoy en este tiempo hay mucha gente que quieren pasar al otro lado, por ahí algo que Jesús marca aquí. Jesús deja a un grupo de personas desde este lado y traslada a 12 discípulos para otro lugar. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿y cuál es la revelación que se encuentra aquí? Porque hay una multitud que no se queja cuando tú dices crucemos al otro lado, pero los discípulos pasan contigo. ¿Por qué tú dejas la multitud? Y Dios me habla, lo que pasa es que yo quiero darle a entender algo a los discípulos. La multitud representa los aplausos. En este lado ellos dependen de los aplausos. En aquel ellos van a entender quién es Dios. Y en este tiempo hay muchas personas que dependen de los aplausos. Y yo creo que la transición que Dios le habla a ellos es que hay que morirse primero a los aplausos, porque hay un próximo nivel. Y algo que estaba escuchando anoche, que Dios me hablaba con mucha claridad, era que cuando Él te va a trasladar a otro nivel, siempre hay una tempestad. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere llevarte a otro nivel superior, si no hay tempestad, tú nunca le vas a dar el valor a lo que Dios va a hacer contigo. Y hay gente que quieren llegar sin pasar. Y hoy yo veo muchos ministerios que han crecido más rápido que tú y que yo. Y no me sorprende, porque yo he aprendido algo, que no todo el mundo tiene la capacidad de saber cuál es el valor de cada nivel. Dios mío. Muchos crecen con abono, pero otros saben cuál es el sacrificio. Alguien está creciendo esto. Ay Dios mío. Y hay ministerios que a mí me dan pena. Ay, ay, ay. Porque ellos crecen no conforme al espíritu, sino conforme a las redes. Ay, ay, ay. Oye, suben un video hoy y ya llegaron al nivel correcto. Pero hay algo que no tiene raíces. Suéltala. Y al no tener raíces, el ministerio se puede caer en cualquier momento. Y Dios necesita hoy en la actualidad ministerios que tengan raíces. Porque hay muchos llamados, sí, pero pocos no conocen a Dios. No sé si alguien me está escuchando. Y algo que yo estaba hablando en una ocasión aquí, que a mí me marcó. Dios habla con Elía en una ocasión. Le dice Elía, vete a donde una viuda. Y a mí me marcó que Dios no le dice Elía, vete a un hotel de cinco estrellas. Él le dice, vete a la casa de una viuda. Es decir, el esposo se le muere y tú vas a ser el hombre que va a ir a esa casa. A mi entender, Elía se pregunta, pero yo soy el hombre de Dios. A mí es que Dios me usa. ¿Cómo tú me mandas a la casa de una viuda? Mándame donde el rey mejor, porque yo sé que va a haber abundancia. Y hay algo correcto que se revela aquí. Dios nunca te va a mandar a un lugar para que te den. Tú vas a dar en aquel lugar. Y hay gente que va a los lugares para que le den. No, si tú tienes, tú vas a dar. Repítelo de nuevo. La mujer no tenía. Pero a mí me sorprende, porque hoy en la actualidad, si tú no me buscas un hotel de cinco estrellas, si tú no me buscas los requisitos, porque yo cargo un despósito de gloria. Elía nunca dijo eso. Y yo he visto que hoy en la actualidad se mueve una unción ficticia. Son unciones que son de manipulación, pero no hay evidencia. Porque hoy se mueven malas palabras, pero ¿dónde está la unción? La evidencia de que tú tienes el reino. Y Elía, Elía, me llamó la atención, porque Elía llegó al lugar, pero aconteció algo. El muchacho se muere. Ay, ay, ay. Y Elía, cuando llega al lugar, tenía evidencia de que él podía resucitar el ministerio. Y hay gente que a veces tú los llevas a los lugares y da mucha pena y vergüenza. Que hay gente que están en escenarios que no le corresponden a ellos. Están en el escenario porque quieren completar un requisito. Y Jesús lo que le quiso matar a los discípulos es, ustedes tienen que morirse al público. Porque ustedes dependen del público. Si la gente no le aplauden, ustedes se sienten mal. Y algo que yo he leído en la Sagrada Escritura, Jesús predicó una sola vez en el templo y no se murió. Pero hoy mucha gente no tiene la capacidad de Jesús, ni la capacidad de Juan de sacar a la gente de la ciudad y meterlo al desierto. Porque no hay una evidencia que tú digas yo tengo que seguir a ese hombre. ¿Por qué? Porque los hombres de la actualidad, y honro al pastor aquí, lo honro. Porque hay muchos hombres que no tienen la capacidad de bajar del nivel de grandeza, hablar con gente pequeña. Porque ellos dicen, es la posición que me lleva, y la posición me cambia. Mentira, la posición no cambia al hombre de Dios. No importa donde Dios te coloque, si tú sabes quién tú eres, tú nunca vas a dejar que la posición te cambie. Y voy a dar esto. En una ocasión me tocó predicarle a 13 pastores. Es más fácil predicarle a evangelistas que predicarle a pastores, se lo digo. Y me toca predicarle a 13 pastores, y habían 5 que eran de Estados Unidos. Y mientras yo estoy ahí, había un traductor y estoy predicando, y me llamó la atención algo. Dios me usó de una manera poderosa. Pero me llamó la atención esto. Se levantó una pastora, y me empezó a hablar en inglés, y el traductor me empezó a interpretar. Y él me decía, así te dice Jehová, tú no vas a ser grande. Te han dicho que tú vas a ser grande, que tú vas a ser el mayor profeta de Latinoamérica, que se va a saber de tu nombre hasta los confines de la tierra. Así te dice Jehová, tú no vas a ser grande. Porque el único grande aquí soy yo. Y hay muchos que le han declarado esta palabra. Tú vas a ser grande, tú vas a ser el hombre más conocido de tu país. Pero se le olvida que el grande aquí se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y hay gente que se cree en el lucero de cada plataforma. Y ellos no quieren dejar que sea el Dios de los cielos que te lleve. Y yo he aprendido algo. Yo he tocado pocas puertas. Y las puertas que he tocado son puertas que yo sé que me las van a abrir. Pero todas las puertas que se me han abrido han sido porque el Dios de los cielos lo ha permitido. Y yo he aprendido que esto se trata de cuñas. Si tú no tienes cuñas, tú no creces. Y Jesús no necesitó esto para crecer. Jesús lo único y quien patrocinaba a Jesús, dice Marcos, que era el poder del espíritu que difundía la fama. Entonces, cuando tú sabes lo que tú tienes, aunque no se revele, Dios lo va a manifestar en el público. Porque lo único que Dios necesita en este tiempo es más ministerios que oren. Y que dejen de estar exhibiéndose en el público. Repítelo de nuevo. Porque son gente que yo veo en la actualidad que están más conectados en las redes, pero están desconectados del cielo. Ellos están siempre pendientes a un like out of view que subió a la reproducción. Pero ¿y qué se dice de ti en el cielo? En la red del cielo no se sabe de ti. Porque son gente que supuestamente están conectados por el paquetico, se le acabó. Gente que están ahí conectados, que tú ves, es un nombre que tienes. Y por el nombre ellos se mueven. El nombre sabe quién tú eres. Tú eres Johnny Joseph. Sí, yo no tengo que buscar. A personas porque mi nombre se mueve. Y no es así. Cuando el Dios de los cielos te marca, Dios te lleva a cualquier dimensión. Pero algo que yo siempre he aprendido es que primero, para yo subirme a una plataforma, tengo que ser un hombre de oración. Y a mí me enseñaban que antes de yo predicar o hacer lo que quiera, un domingo tenía que llegar temprano para estar allá atrás orando para que Dios me use en lo que yo voy a hacer. Ahora, sin embargo, la gente llegan y tú no ves nada porque ellos llegan y de una vez se sientan. Ya no hay un respeto a Dios. A mí me enseñaron que el primero que tenía que entrar a la iglesia era el que debarataba los programas. Cuando él llegaba había un programa correcto, pero desde que él se metía se debarató el asunto. Ahora no. Ahora el espíritu tiene que adaptarse al programa. ¿Cómo es? Hay que hacer lo que yo quiero. Porque yo quiero que tú tumbes cinco. Yo quiero que tú sane aquello. Dios tiene que hacer lo que yo diga. Y no es así. Estamos tratando a Dios como que si él fuera una mascota. Dios tiene que someterse a mi voluntad. Y no es así, amado. Ahora hay un altivez, amado. Un altivez. La gente ni siquiera respeta a Dios. La gente va a la casa, se sientan, predican, pero ellos no saben. Ellos creen que le están haciendo un favor a Dios con predicar. Y el favor Dios se lo está haciendo a ellos con salvarlo. Y Dios necesita más en este tiempo hombres que entiendan este principio. Dios, cuando tú sabes quién tú eres, la mano de Dios, tú vas a entender que el grande no eres tú. Incluso hubieron hombres que le prohibían a las personas, no me llame grande porque yo no soy el grande. Y hoy cuando tú le hablas a un hombre de grandeza, aún se cree más grande que Dios. Son serafines, son alcángeles, son tres veces más para allá de Dios porque ellos están buscando rangos superiores. Y aquí no se trata de ser grande. Jesús dijo claramente, el que quiera ser grande aquí, tiene que ser el más pequeño. Ahora, ¿tú crees que estos tiempos, que estos hombres de la actualidad tienen la capacidad de hacer lo mismo que hizo Jesús? Lavarle los pies a estos discípulos, ¿tú crees que tienen la capacidad? No es que la red no me lo permite porque yo soy un hombre de reconocimiento. Y si me bajo de esa grandeza, estoy bajando muy barato. Y no es así. Porque ellos entienden, ah no, ya, él está haciendo eso y como que bajó. Amado, Dios me ha llevado a mí a niveles que me ha matado el orgullo. Para que tú me entiendas. Dios me ha humillado en ciertas ocasiones para que yo entienda que el grande aquí no soy yo. Porque yo me creía la gran cosa, amado. Le voy a hablar con claridad. Y Dios me enseñó esto porque cuando Dios quiere depositar algo en ti, tienes que matarte espiritualmente. Y tienes que matar el orgullo. Y en este tiempo hay que matarle mucho orgullo a muchos ministros. Porque ya ellos están arriba, amado. Tú no te puedes acercar a ellos. Para tú hablar con ellos, tienes que hablar con la secretaria, tienes que hablar con fulano. Pero cuando tú querías hablar con Jesús, ¿qué era lo que hacía? La mujer lo tocó. Dios mío. Y los discípulos le preguntaron, ¿cómo es que quién te ha tocado, maestro? La gente tenía el acceso de hablar con Jesús. Y Jesús tenía más unción que los profetas, más unción que los discípulos. Pero nunca perdió la humildad. Ay, Dios mío. ¿Y por qué los hombres de hoy, desde que ya crecen, se van a la humildad? Este es el término que más está divorciado en la iglesia. La humildad, eso no existe en la iglesia. En poco se revela. Y los hombres que proyectan la humildad son los hombres que no fluyen. Ay, Dios mío. Son los Micaías que están metidos en la cárcel, porque siempre hay profetas que están diciendo lo mismo. Ay, Dios mío. Porque a los acá de este tiempo les encanta lo que dicen los profetas. Pero desde que sale un Micaías hay problemas. Uf. Porque Micaías nunca te va a hablar lo que a ti te agrada. Micaías te va a hablar lo que el cielo diga. Sarrabasanda. Y hoy la gente desea que los profetas, aquellos falsos, digan lo que hay que decir. Y no es así. Y Dios necesita más Micaías que no tengan compromiso con pastores. Que no tengan compromiso con el público, sino que tengan compromiso con el Dios viviente. Porque yo he aprendido algo, que los Micaías son las personas que más paran en disciplina. Ay, Dios mío. Porque cuando se va a parar alguien, ellos tienen que chequearlo para saber si está en el nivel correcto es un hombre de Dios. Pero hoy, manito, yo conozco a muchos ministros que me da mucha pena decir esto. Algunos están mal y yo los veo fluyendo. Y yo digo, ¿dónde es que está la visión del pueblo? Uf. Ellos fluyen y la unción se mueve. Pero yo sé que está mal. Y digo, ¿dónde está la visión de los pastores? Wow. Porque ellos están ahí. Son las gentes que deben de chequear quién se para y quién no. Y Satanás se ha metido mucho en la iglesia. Y hay mucha gente que no se dan cuenta. Aleluya. Porque el tipo se mete de una forma que cuando ya tú quieres saber, ya has formado un imperio dentro de la casa de Dios. Wow. Y Dios necesita más hombres, más profetas, que estén dispuestos a ver lo que está pasando y soltar la reta, amado. Wow. Porque yo, mientras meditaba anoche, Dios me decía, tú eres el primero que tienes que pasar al próximo nivel. Wow. Porque en este nivel tú ves muchas cosas, pero en el próximo yo voy a hacer cosas superiores las cuales tú no has visto. Y hay cosas, amado, que Dios me ha quitado, que me han dolido bastante. Wow. Pero yo lo he entendido que Dios lo hace simplemente para madurarme espiritualmente. Porque son cosas que no son para llevar. Amo. Y Dios me ha alejado de muchas personas. Y no sé si tú has visto esto, que la mayoría de la gente que son de Dios, la gente que son de Dios siempre paran solos. Sí. Porque son gente que cuando sueltan una palabra no tienen compromiso con el que está al lado. Wow. Repítelo de nuevo. Entonces, al soltar la palabra con el que está al lado, amado, tienen que andar siempre solos. El profeta era la gente que le caían atrás. Porque ellos no tenían compromiso con nadie. Santo Dios. Y hoy hay mucha gente que tienen compromiso con los pastores, que el pastor quiere que tú dígalos esto y que diga aquello. Y no es así. Santo Dios. Y lo primero que un hombre tiene que entender es esto, que es lo que Dios diga, no es lo que digan los demás. Sama. Y hoy dependemos de lo que dice el pastor, de lo que dicen los líderes. Si ellos no dicen esto, nada, no lo podemos hacer. Santo. Y yo creo, para ir cerrando, que los fariseos y los escribas han volvido a gobernar el pueblo de Dios. Santo. Lo digo en el sentido de que ellos están ahora en la casa de papá haciendo muchas cosas, pero los fariseos son personas que siempre paran en la mayor santidad. Son más santos que todo el mundo, pero hay un problema. ¿En el qué? Son sepulcros banqueados. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Tienen una santidad ficticia. Oh, gloria a Dios. Ellos son santos ahora cuando suben arriba. Y Charles Spurgeon decía una palabra que a él le daba mucho temor. Sí. Porque él veía muchos predicadores que subían y predicaban. Y él decía, me gusta que él se mantuviese así. Porque cuando él está ahí arriba, él es un buen predicador, pero cuando baja, es un impostor. Wow. Y hay muchos así. Ay, Dios mío. Que adentro son hombres de Dios, pero en su casa no son hombres de Dios. Ay, 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 ay. Charles Spurgeon sabía esto. Muchos ministros que Dios lo usa, pero que tienen doble vida. Sama. Son doble, tienen doble moral. Oh, gloria a Dios. Entonces, un hombre de Dios, Dios nunca le va a confiar un poder tan poderoso a gente así que tengan doble cara. Sama, sama. Porque el hombre de Dios tiene que tener un solo carácter y eso es lo que no hay en este tiempo. Sama, gloria a Dios. Un ministerio que no tiene un carácter. Y yo aprendí algo que yo tengo que respetar a la gente que Dios posiciona y eso es lo que no hay. Ay, Dios mío. El carácter te va a hacer respetar a quien está ahí. Uf. Y yo respeto al pastor que está aquí. Sama. Y respeto a las personas que están viendo esto, que me conocen desde hace mucho tiempo. ¿Sabe por qué lo respeto? Porque fueron inspiración para yo buscar a Dios. Wow. Y si Dios me lleva, yo tengo que agradecerle a esta gente. ¿Por qué? Porque fueron que me inspiraron a estar donde estoy. Sama. Y a donde yo he llegado es gracia a Dios y luego a ellos, amados. Sama. Pero eso no se ve en la actualidad. Son dos cosas que se han perdido en el pueblo que lo dijo Salomón. Wow. Salomón dijo que cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Sí. Más el que guarda la ley será bienaventurado. Cuando alguien no tiene visión, anda desenfrenado, no sabe qué hacer. La visión te hace ver las cosas que están en el corazón y saca la función de la vista. Ay, Dios mío. Entonces, eso es lo que no hay en la actualidad. Visión y carácter. Wow. Cuando hay visión, tú vas a ver las cosas, pero más allá. Oh, gloria a Dios. El carácter te va a hacer entender y te va a hacer respetar a quien Dios coloca. Y eso es lo que no hay. Cualquiera se levanta ahora y ya es un hombre de Dios. Uf. Pero mira para qué se levantan ahora. Para medir con el que está ahí. Ay, Dios mío. Y son profetas jóvenes que no respetan a los profetas viejos. Ay, ¿está serio? Entonces, yo aprendí esto, el respeto, amado. No es que lo pongo como súper alcángeles. No, pero hay un respeto. Porque es un hombre, tiene un manto y tú tienes que respetar eso. Y es lo que la gente no respetan. Y la mayoría de los hombres grandes también tienen un principio que no voy con ellos. ¿El qué? Que no tienen la capacidad de ayudar a los que están abajo. Exacto. Pero cuando Dios lleva a los que están abajo, están atemorizados. Ay, Dios mío. Y son los que se turban. Y yo he visto a Dios manito sacando a gente que yo digo, pero él no tiene la capacidad que yo tengo. ¿Y cómo él ha llegado? Porque es que Dios es experto agarrando a los débiles para avergonzar a aquellos que se creen muy sabios. Santo. Y no te sorprendas cuando Dios te empieza a usar a ti y a otro lo deja atrás. Uf. ¿Por qué? Porque Dios lo que anda buscando es gente que tenga un corazón humilde, amado. Y yo creo que la generación próxima es la generación que Dios va a tener que levantar ahora para quitar una barça de orgulloso. Santo. Porque es una pandilla que se ha levantado de gente orgullosa, de gente altanera, que ellos dicen, tú no vas a pasar, pero yo sé que el Dios eterno lo va a quitar a ellos y te va a posicionar a ti. Ay, 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 ay. Es una pandilla, amado, que se ha levantado. Se hace. Están los kings espirituales, están los nietos espirituales. Ahora se han levantado a esta gente. Están los foros. Son ellos los que dicen, son ellos los que deciden. Y no es así. Wow. Y yo he visto que Dios ha rompido el programa. Sama. Porque el orden de los profetas, y según los escribas, lo veían diferente, pero Dios siempre rompía el programa. Aleluya. Y hoy yo veo algo que hay más escribas que profetas. Hay. El escriba habla de lo que lee, el profeta habla de lo que nadie ha visto. Santo. Sama. Porque yo sé que hay un bosquejo y yo voy a hablar de lo que está ahí, pero cuando el profeta habla, habla de lo que está detrás del velo. Sama. Él te va a revelar lo que nadie ha visto. Y hoy Dios necesita más profetas y menos escribas. Sama. Porque todo el que se levanta ahora ya es supuestamente profeta, pero el tipo no sabe lo que dura una hora en la intimidad. Sama. Pero por el nombre, ya el tipo puede fluir y la gente lo recibe. Y los pastores ya no se están percatando de esto, que ya los ministerios se están madurando demasiado rápido. Son frutos que han crecido por abono, no porque el Dios de los cielos ha permitido que ellos crezcan. Uf. Calburo. Y son ministerios que tienen que volver al principio. Wow. Gente que tienen que regresar, volver al otro nivel. Sama. Santo. Porque en este tiempo lo digo, Dios, Dios va a tener que hacer algo. Sí. Porque yo creo que Dios no puede llevarse un grupo de gente como están hoy para el cielo. Ay. Porque si Dios lo hace, entonces va a tener que llevarse ciertos impíos también para el cielo. Porque no hay mucha diferencia entre muchos que están adentro y que están afuera. Wow. Y ahí es que choque el término y la tesis que han discutido muchos teólogos es que si nosotros pasaremos la gran tribulación, y yo lo que le digo a ellos, amado, si como usted es de pueblo hoy, Dios se lo lleva, amado, en el cielo va a haber un problema. ¿Por qué? Porque es necesario pasar a un pueblo por el horno, porque como estamos en este tiempo, amado, el cielo no está apto para nosotros entrar. Wow. Y Dios necesita cambiar muchos corazones, porque son muchos Moisés que quieren pastorear, pero tienen lepra. Ay, amado. Son muchos José que quieren salir antes de las internas y todavía sin Dios sacarlo de ahí. Wow. Y son gente que te están profetizando, y cierro con esto, cosas que Dios no te ha dicho. Wow. Y aquí en este pasaje, me chocó algo, porque los discípulos se levantaron y le dijeron, maestro, levántate. Ay, Dios mío. Que estamos pereciendo. Sama. A mí me chocó porque Jesús los reprende. Y yo digo, maestro, ¿por qué tú los reprendes a ellos? Si Salmo dice que de dónde vendrá su socorro, si el socorro viene de ti. Y el secreto es que no es necesario llamar al maestro. Pero tú tienes que entender que todavía está en la barca. Sama. Aunque la barca se esté hundiendo, ten la calma, que si él está ahí, tú no te vas a ahogar. Uf. Porque yo entiendo que él no va a morir ahogado, él va a morir crucificado. Sama. Y hay mucha gente que quieren sacar a Jesús de la barca, aunque la barca se esté cayendo. Amado, mantén la calma. Si él está ahí, hay que tener la seguridad que el Dios de los cielos va a hacer algo. Wow, wow. Tremendo, tremendo lo que el profeta ha soltado. Y va colaborando con lo que él dice, en este tiempo el Señor tiene que matar a muchos orgullosos. Porque hay gente en posiciones que no deben estar. Y el Señor me decía, necesito gente más pequeña en este tiempo. Ay, Dios mío. Hay gente que se cree grande y grande solamente Dios. Necesito un pequeño para lepros, teman, lecato, para usarlo, me dice el espíritu. Hay gente que primeramente tienen que morir, porque ellos piensan que así van a entrar al cielo. Y el Señor no quiere gente orgullosa ni gente grande. Y el Señor está preparando gente pequeña que la voy a moldear. Porque los grandes van a tener que ver gente que están en posiciones. Que el Señor puede levantar Juan en Bautista, en el desierto. Hay trompetas que van a sonar en los últimos tiempos. Donde el Señor va a levantar gente que nadie conoce. Gente pequeña, gente necesitada. Gente que han estado quizá en provincia. El Señor lo va a levantar, porque el Señor está escogiendo a sus personas para que hablen a esta nueva generación. Porque tú te fijas, ministro. Esta generación está desviada. Si ellos siguen llevándose de los ejemplos de gente que están en posiciones. Van a actuar mal en esta generación. Porque hay gente de que se convierte y ya son profetas. Son evangelistas. No tienen ni dos años y ya son pastores. ¿Por qué? Porque están llevando de gente que están en posiciones, que se empoderen, que suban. Pero no quieren madurar en el secreto. Hay gente que tiene mucho público, pero no tiene secreto. Hay gente que han perdido niveles. Antes eran amados por el nivel, por apasionados en el secreto. Pero en este tiempo ya mejoran. Porque hay gente que se lleva los dones. Porque tienen un don, quieren ministrar escenario. Hay gente que son manipuladores. Va a cientos milagros ficticios. Diciendo no, tú eres sana, pero es mentira. Véate la prueba, pero siguen siendo enfermos. ¿Por qué? Porque están manipulando los milagros. Gente manipulando el don de ciencias. Ten cuidado, dice el Señor. El Espíritu Santo es muy consagrado. Gente hablando mentira con el Espíritu Santo. Hay muchos ananías, Saphira, que van a morir en un altar. Gente que está hablando mentira. Lo voy a decir. Hay que tener cuidado. Gente que están prostituyendo el don. Diciendo que tienen a Dios, pero no tienen a Dios. Tienen el diablo. Gente en posiciones que tienen a Dios, pero no lo tienen. Están sentados con Satanás. Voy a tumbar a mucha gente en posiciones para que se den cuenta que tienen doble apariencia. Cuidado grande. Tú que te que grande. Que no te pueden saludar. Tampoco hace fuerte. Ten cuidado. Porque hay gente que están en posiciones. Hay Saúles que voy a quitar. Porque voy a mandarlo a mí que están en el secreto. Que nadie conoce que mata a leones. Porque tú crees que ya no reprenden demonios. Gente en posiciones que no nos reprenden. Ellos oran de lejos. Que Dios te bendiga. La gente en el piso tirado. Y se van y se montan en el carro. Le dan el pleito al pato y le dan el evangelio. Ten cuidado. Son gente que tienen doble apariencia. Son gente que ya no portan autoridad. Porque en el mundo espiritual ya no lo conocen. Han perdido el respeto. Han perdido lo que Dios te está diciendo. Ven cuidado. Que te voy a hacer pasar el chupandeca. Gente que hacía mucha campaña. Gente que se metía en el... Ya no se meten en estadio. Porque saben que los demonios, la serpiente... Lo está picando hacer... Ay Dios mío. Guerrero. Muy fuerte. Eso es real. Y creo más también que los líderes debemos enfocarnos en pegar malas personas a Dios. La persona debe sembrar la humildad, la sencillez. Hay gente que tú lo notas. Los que quieren sembrar el leviatán, orgullo, en la persona. El líder siempre debe inclinar Shaka Taramakima. Que las personas se acerquen a Dios. Y todos los que están ahí, los pastores evangelistas, sé de los que estoy hablando. Nosotros como líderes debemos enfocarnos en acercar a las personas a Dios. Pero la gente alta, por eso yo digo, son altos de estatura, no grandes. Grande Dios. Son gente que tienen buen tamaño. Entonces, qué fuerte cuando nosotros los líderes, la gente está jalando altanería, orgullo. Y sintiéndose más grandes que otros. Los líderes debemos inclutar por medio de la administración de la palabra. De que los creyentes sean más pequeños. Los creyentes sean más, aleluya, más servir. La función del líder es servir. Y cuando tú enseñas a los miembros que es para servir. La grandeza de un hombre de Dios no está que Dios te use. Porque como hablaba el ministro, tú puedes tener dones. Y estando mal, estando descarriado, bebiendo, como Luis Zulbay, tú haces milagro. Alaba que él está vivo. Entonces, lo que marca la diferencia, aleluya, no es que tú hagas milagro, que tú seas sencillo. Necesitamos gente que entiendan que la función de los hombres de Dios es servir a los demás. Tú puedes ser la hombre de la santa unción, unción sanzónica, la que tú quieras poner. Pero tú estás para servir. Tú estás para ayudar. Tú estás para levantar. Tú estás para ser de bendición a la vida de los demás. Cuando tú te sientas tan grande que no puedas servir, entonces no sabes lo que es evangelio. El evangelio es servir a los demás. Si tú no sabes lo que es servir y quieres que te sirvan. Porque tú te entiendes que este es una posición que ya tú estás a otro nivel, que ya tú eres un ser afín. I'm sorry, brother. Lo siento por ti. Tú no sabes lo que es esto. El evangelio, por más que Dios te use, es servir a los demás. Wow, wow. Tremendo. Guerra, yo creo que tú hagas una oración por esa gente. Que yo sé que necesitas más humildad y bajas un poquito el orgullo por esa gente. Ay, Dios mío. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, honramos tu presencia, Dios eterno. Santo Dios. Padre, te presento a cada una de esas personas que están conectadas ahí, Señor. Oh, gloria. Que yo sé que han recibido una palabra que lo ha impactado a ellos, Dios eterno. Sí, en valencia. Y yo deseo que tú coloques ese espíritu de humildad sobre cada uno de los que están viendo esto, Señor. Sí, Señor. Padre, que ellos entiendan que la única grandeza es ser semejante a Jesucristo, manso y humilde, Dios eterno. Sí, es. Que la posición simplemente es por un tiempo, mala humildad es eterna, Dios eterno. El hombre podrá tener lo que sea, Señor, pero si se mantiene humilde, nunca morirá Dios eterno. Y yo quiero que cada uno de los que están ahí, Dios eterno, puedan, Dios eterno, recibir eso. Esa palabra de humildad, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Guau, guau. Tremendo, tremendo lo que el profeta ha soltado. Profeta, así como prospera tu alma, pero prospera todo lo que emprende Cristo Jesús. Un placer tenerte aquí, Pastor. Amén, Dios le bendiga y que el ministerio cada día siga fluyendo. Veo cosas grandes de parte de Dios en tu vida, así que para adelante, hombre de Dios. Amén, amén. Así que eso es lo que yo soy del canal de Excelencia Quitana y el segmento saliendo de la anonimación. Tenga la campanita y ponga debajo los comentarios la palabra que más le impactó de este video. Dios te bendiga. Chalón. Candela. No, 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 no.